Cagalli, cali Fijate, fijate en tu secretaria Fijate, fijate en tu secretaria La 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 Si, dígame Eh, soy Carlos Zambrano Carlos Zambrano Y es que puedo ayudarle A ver, a ver señorita, usted como que no me está entendiendo Yo soy el abogado Carlos Zambrano El nuevo jurista que contrató este bufete de abogados Abogado, pase abogado No se quede afuera A ver, a ver, un ratito Usted como que no me está creyendo en mí No, no, señora, estoy mirando en la cara En la cara usted lo dice que no me cree Vea, ahí está mi cédula, tome, está mi cédula Pero vea, 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 vea bien 091757526-8 Ah, no, no, no Pero su cara me dice que no lo cree Esta es mi tarjeta de presentación, vea, 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 vea 0917 Sí, 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 abogado, sí Yo sí le creo, abogado, tenga Señorita Abogado, permítame mostrarle su oficina Claro, por supuesto Señorita Antes que usted me muestre la oficina Yo creo que a usted tengo que aplicarle un 234 ¿Un 234? ¿Y qué es eso, abogado? Según el código 234 a usted tengo que hacerle un Peritaje Abogado Qué pícaro que es usted Si recién nos conocemos Pero qué le parece si antes aplicamos un 233 ¿Y qué es un 233? ¿Me lo recuerda? Según el código, un 233 es la respectiva taza de café Y después hablamos Ah, me parece muy bien, señorita Está bien, le muestro su oficina, abogado Muestre, muéstrame la oficina Abogado 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 Ah, ah Pase su oficina, abogado ¿Qué le parece? Está increíble Ay, tal como me encanta Es más Va de acorde a la clase de abogado que yo soy Porque aquí donde usted me ve Yo he recorrido y he pasado por las mejores universidades que tiene este país Ay, abogado Pero usted como que ha pasado nomás y no ha entrado A ver, más respeto que aquí donde usted me ve Yo tengo un doctorado en una de las mejores universidades de Estados Unidos Eh, ¿cómo es que se llama? Este, este Jaguar 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 Eh, ahí donde usted dice Ahí, ahí Me parece muy bien, abogado Lo felicito Abogado, si necesita algo Me avisa Que tenga cordiales 7-3 Eh, no se preocupe No se acuerde Desde el 2-34 Claro, pero no sin antes el 2-33 La respectiva taza de café Y antes del 2-33 Si va todo bien Aplicamos un 55-6 ¿Un 55-6? ¿Y qué es eso, abogado? Si resulta la taza de café Hay que hacer la reconstrucción de los hechos Ay, abogado Tintón La 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 Eh, sí, dígame Eh, muy buenas, le saludo a Miguel Villamar Miguel... ¿En qué puedo ayudarte? Eh, como usted no me acabe de entender ¿No me entiendió bien? Estoy saludando Que soy Miguel Villamar y estoy buscando al dueño del buffet Señor Miguel Villamar Pase, señor Miguel Villamar Pase, pase Dígame, dígame por favor ¿A quién estaba buscando? Al dueño del buffet ¿Al dueño del buffet? Claro Ay, ay, qué pena, señor Miguel Villamar El dueño del buffet no se encuentra Tuvo que irse a una conferencia a los Estados Unidos ¿Y el administrador del buffet? Ay, usted está buscando al administrador del buffet Sí, a él, a él Ay, qué pena, señor Miguel Villamar No se encuentra También se fue a una conferencia a los Estados Unidos ¿Y el encargado del buffet? ¿Usted está buscando al encargado del buffet? Sí, a él Ay, qué pena, señor Miguel Villamar Tampoco se encuentra También se fue a una conferencia a los Estados Unidos ¿Y su superior inmediato? Ese es el abogado Ay, qué pena, también se fue a los Estados Unidos No, él sí está aquí Ah, ya Sí, pero tome asiento, señor Miguel Villamar Tome asiento, ya lo llamo Ya, ok Abogado, abogado El señor Miguel Villamar está afuera ¿Quién? El señor Miguel Villamar Señor Miguel Villamar No tengo nada más mínima idea de quién es Pero aquí yo tengo que demostrar que soy un buen abogado Y asegurar el puesto aquí Eh, hágamelo pasar, señorita Un momento Señor Miguel Villamar El abogado lo está esperando Pero no se preocupe Yo le abro la puerta Señor Miguel Villamar Señor Miguel Villamar Señor Miguel Villamar ¡Eh, señor Miguel Villamar! ¡Pase! ¿Aló? Sí, 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 como le venía diciendo, señor Ramírez Lo siento mucho Pero yo menos de 5 mil dólares por seguirle el juicio No puedo cobrar Ya, ya Espérame un ratito Ya lo atiendo Eh, dígame ¿Qué le puedo ayudar? Soy Miguel Villamar Representante de la compañía de telecomunicaciones Ah, ya, ya No se preocupe Porque hay unos colegas suyos que han venido Yo estoy siguiéndole un proceso No, lo que le quiero decir No se preocupe Espérame un ratito Eh, señor Ramírez Como le estaba diciendo Deposíteme los 5 mil dólares En la cuenta que le acabo de dar Ya, ya, ya Yo lo vuelvo a llamar mañana Ya, ya Pase bien Eh, ¿qué me decía? Que soy Miguel Villamar Representante de la compañía de telecomunicaciones No se preocupe Yo estoy aquí para resolverle todos sus problemas Al contrario, señor El que viene a resolver su problema Soy yo Porque vengo a reconectar el servicio telefónico Lo tiene cortado hace dos meses Permiso, señor Mucho ojo Oído y olfato Señorita Este, necesito que me ayude, por favor Señorita Muy buenos días Necesito que me Señorita Disculpe Señorita Muy buena, señorita Mire, resulta que Me acaba de salir un contrato Para irme a Estados Unidos Por un mes Y usted sabe que la situación A veces uno tiene que ganarse unos centavitos más Y me gustaría saber Cuáles son los requisitos Para sacar el pasaporte Por primera vez Que estoy contento Porque me salió un trabajito Para irme a Estados Unidos Y usted sabe que Uno para poder salir Necesita el pasaporte Pero Yo no he viajado anteriormente Y me gustaría saber Cuáles son los requisitos Para sacar el pasaporte ¿Ah? Señorita Que todos necesitan un pasaporte Para poder salir de viaje A veces la familia viaja Hasta con el perrito Al perrito también le saca pasaporte Yo necesito los requisitos Para sacar mi pasaporte Por primera vez ¿Ah? Que cuáles son los requisitos Para poder sacar mi pasaporte Por la primera vez Que necesito salir de viaje Ya Necesita dos copias de cédula Dos copias de paleta de votación Cuatro fotos Tamaño de pasaporte Setenta y ocho dólares Cancelen caja Y ahí pasa una de mi compañera De vestido morado ¿Ah? Que necesita Dos copias de cédula Dos copias de paleta de votación Cuatro fotos Tamaño de pasaporte Setenta y ocho dólares Y ahí pasa una de mi compañera Que está vestida de morado ¿Ah? Que necesita Dos copias de cédula Dos copias de paleta de votación Cuatro fotos Tamaño de pasaporte Setenta y ocho dólares Cancelen caja Y pasa una de mi compañera Que está de morado ¿Ah? Que necesita Dos copias de cédula Dos copias de paleta de votación Cuatro fotos Tamaño de pasaporte Setenta y ocho dólares Cancelen caja Y pasa una de mi compañera de morado Muchas gracias ¿Ah? Eh, que muchas gracias ¿Ah? Que gracias ¿Ah? Eh, que muchas gracias De nada ¿Ah? 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 ¿Qué les parece el servicio aquí? ¡Ah! Mucho ojo Oído y olfato Oído y olfato ¡Oh! ¿Ah? ... ... ... ¡Gracias!